¿Qué sucede con la aeronavegación? ¿Qué pasa con los vuelos en México? ¿Qué van, que salen, que llegan? Tengo comunicación en estos momentos con Luis Osorio, él es el director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Canaero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Luis Osorio, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús, Martín, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? ¿Cuáles son las medidas que se implementan? Vaya, ¿qué apoyos está necesitando la Cámara Nacional de Aerotransporte en esta crisis de coronavirus? Pues mira, Jesús, lo primero que te quisiera comentar es que esta pandemia es la peor crisis que ha vivido en la historia de la navegación aérea. Las afectaciones que tenemos registradas hoy en día a nivel internacional están marcadas con cifras sumamente altas, alrededor de 113 mil millones de dólares. En México no se queda atrás, tenemos una afectación medida en un primer inicio de 30 mil millones de dólares, perdón, de pesos, y una afectación del cierre prácticamente de las operaciones. Nada más para darte un contexto de esto, algunos organismos han de manera visto este escenario bastante negativo y ya hablan que para el mes de mayo, de seguir las condiciones como están, la mayor parte de las aerolinas del mundo estarían prácticamente a la bancarrota. Así de grave es el tema. Entonces, por esto es que nosotros nos hemos acercado a la autoridad desde un inicio y lo que estamos pidiendo son medidas extraordinarias ante esta crisis que, bueno, es mayor a la que hemos vivido incluso o la que vivimos con la influenza, incluso con situaciones de otra índole como el 911 y demás. Y puntualmente lo que hemos estado platicando tanto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro regulador, y con la Secretaría de Hacienda y algunos otros organismos federales son que tenemos que aplicar las mismas líneas que se están aplicando en otros países. Por ejemplo, créditos para las aerolíneas, pero deben de ser créditos con flexibilidades que sean a la par de la urgencia que estamos viviendo. También tenemos una oportunidad muy grande en la parte de combustibles, tenemos que incrementar los tiempos de plazo de pago. Hoy en día tenemos, como tú sabes, combustibles demasiado caros, o al menos que están con los principales indicadores del mundo, pues están con un diferencial muy grande, alrededor del 27%. Otro punto muy importante, Jesús, es la parte de los empleos. Nosotros somos un sector intensivo en generación de empleos, y son empleos que son de largo plazo por la especialización que necesitan en capacitación. Entonces perder esta base laboral para nosotros es muy grave, y por eso es que estamos viendo una oportunidad también en hacer acciones precisas en las cuotas obrero patronales. Y de ahí se suman las cuestiones fiscales. Tenemos que hablar de una flexibilidad fiscal para los compromisos, y tenemos oportunidades muy claras también en los derechos que se están dando, como los que se pagan al CENEAM, o los mismos que se tienen con migración. Y finalmente el TUA, que eso corresponde a los aeropuertos, pero creo que como el ecosistema debemos de estar todos unidos para enfrentar esta, que es una, te reitero, una de las crisis más grandes que hemos vivido. Sin duda alguna la crisis, pero todo este planteamiento que me parece muy completo, Luis Osorio, deja abierto que el gobierno de México no ha hecho un plan desde el punto de vista financiero, crediticio, fiscal, para poder apoyar a las empresas en este caso, las aerolíneas. Yo creo que ya se vuelve urgente que se establezca un plan de contingencia para el apoyo a estas empresas. Es lo que están pidiendo, prácticamente exigiendo, Luis Osorio. Es correcto. Mira, bueno, lo que te puedo decir es que sabemos que el gobierno ha estado trabajando, ya tiene un paquete. El problema es que no se ha consolidado, y el tiempo avanza. Esto ha avanzado muy rápido. Si tú recuerdas, el primer caso en México que se dio fue el 27 de febrero. Pero estamos a menos de un mes y estamos a punto de entrar seguramente en la zona de crecimiento crítico del comportamiento de este virus. Y necesitamos tener una acción definitiva, porque el cierre, las medidas que han tomado de cierre los demás países, pues esto pone una caída vertical a la operación. Nada más para darte un par de cifras, tenemos empresas internacionales, como Lufthansa, que prácticamente casi en su 100%, un 95% ha disminuido sus operaciones. Esto es dejar en tierra alrededor de 700 aviones, que tiene un costo específico. Entonces, si no tenemos un plan para atacar este tipo de elementos, realmente sí estaríamos en un escenario muy cercano de ver empresas, tanto nacionales como internacionales, aéreas, en condiciones críticas de flujo. Pues bien, Luis Osorio, vamos a estar atentos de que en qué momento se consolidan estos paquetes que ya tiene el gobierno federal para el apoyo de estas y otras empresas. Yo agradezco mucho todo este planteamiento que deja abierto y que deja expuesto la situación que viven las aerolíneas mexicanas. Muchas gracias, Luis Osorio. Jesús, te agradezco a ti. Buena tarde. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Es Luis Osorio, quien es el director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte, la Canaero. Eso es lo que están viviendo las empresas de aeronavegación y otro tipo de empresas que no saben que apoyos fiscales, que apoyos creditizos, que apoyos financieros, económicos, laborales para su planta laboral se van a tener.